Canal Puebla.com Hola, estamos con Horóscopos con Claudia, con mi querido Virgo. Andas muy serio, andas así como que queriendo hacer guerra, pero tú tranquilo, tienes el apoyo total e incondicional de tus amigos. Así es que, echar guerra, pero muy seguro de lo que quieres, no andes tan cuadrado, aflojar el cuerpecillo, mi Virgo, para que las cosas se te den hoy. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.